Les voy a contar una experiencia extraña que vivió una tía mía. Estaba viendo TV en su cuarto hace años cuando no había control remoto. Se aburrió del programa así que se levantó a cambiar los canales. Como no había nada entretenido, apagó la TV y regresó a su cama. Pero, cuando volvió a su cama, se vio a sí misma echada dormida. Se asustó mucho, miró hacia la puerta y su esposo estaba allí de pie. ¿Dónde estoy? ¿Ese soy yo? ¿O este soy yo? Volvió a mirar su cuerpo y de pronto se despertó. Aparentemente se había quedado dormida. Sin embargo, cuando abrió los ojos, vio a su esposo en el marco de la puerta con cara de sorprendido. Él le dijo, este televisor está loco. Cuando he entrado, los canales se han estado cambiando y luego se apagó solo mientras dormías. Creo que tendremos que llamar a un técnico. Y mi tía le dijo, no, yo los cambié y apagué la TV. Y mi tío, has estado dormida en la cama, ¿qué hablas? Mi tía le dijo, en el canal tal estaba dando tal programa, en el otro tal programa y así. Por eso la apagué. Y mi tío... Los dos se quedaron asustados. Mi tía consultó a una bruja, quien le dijo que era un desdoblamiento, cuando tu alma se sale del cuerpo. Y le dijo, qué bueno que volviste rápido si no estarías muerta. Si pasa otra vez, regresa tu cuerpo al toque. No te alejes. Pero no volvió a suceder. Les dejo algunos datos que son medio perturbadores. Espero que lo disfruten. 1. Si sueñas que te caes, es porque estás dejando de respirar y tu cuerpo reacciona a eso, mandándote una señal de alerta. 2. Si te miras al espejo por más de 10 minutos, tu cabeza crea monstruos imaginarios. 3. Existen alrededor de 200 cadáveres en el monte Everest. 4. Si te despiertas entre las 2.25 y las 3.33, hay un 85% de probabilidades de que alguien te esté observando. 5. El 20% de los niños aseguran oír voces. 6. A los perros les gustan los juguetes pequeños, porque les recuerdan a las presas muriendo. 7. Antes, las muñecas estaban diseñadas con pelo real de gente muerta. 8. Los osos de peluche los diseñó un psicópata que mató a un oso real y lo llenó de algodón. 9. Todos tenemos bichos viviendo en nuestras cejas. 10. La mayor parte del polvo que hay en tu casa es piel muerta de todos los que hayan entrado. 11. Un episodio de Plaza Sésamo en 1976 tuvo que ser sacado del aire porque asustó demasiado a los niños. En él, la bruja había perdido su escoba en Plaza Sésamo, así que decidió amenazar con convertir a los personajes en pelotas de básquetbol. 12. En 1994, un hombre vestido con una bata negra y una lanza fue arrestado por permanecer mirando a la ventana de un asilo de ancianos durante un día. Los ancianos se empezaron a sentirse incómodos ya que parecía el ángel de la muerte. 13. En 1975, la CIA creó un arma que lanzaba dardos que provocaban ataques cardíacos. El dardo era indoloro y pasaba desapercibido, el arma perfecta para hacer creer muertes naturales. 16. Esta obra de arte se llama La Maldición. El artista Tom Friedman contrató a una bruja profesional para que maldijera una burbuja de aire sobre un pedestal de un museo. 17. Perdemos 20 kilos de piel a lo largo de nuestra vida. 18. Si te revientas granitos de la nariz, podrías provocarte una infección que se extienda hasta el cerebro. 19. Hay tumores que desarrollan pelo y dientes. 20. Cuando te vas a dormir, sos un centímetro más chiquito que cuando te levantas. 1. Cada cine fue bendecido por un sacerdote antes del estreno del Conjuro 2. 5. Porque no hay 2, 3 y 4. Si escribís Illuminati al revés, Itanimuli, y le agregas .com, te lleva a la página de la NASA. 6. Si la Tierra se frenara en seco de repente, saldríamos disparados a una velocidad que nos desintegraría. 7. Existe una empresa en Suiza llamada Algordanza, la cual convierte tus cenizas en diamantes. 9. El 55% de lo que sueñas se vuelve realidad. 10. Tienes más probabilidades de morir el día de tu cumpleaños que cualquier otro día. 11. Un vacío espacial se está tragando nuestra galaxia. 12. Los planetas pueden salir de órbita y estrellarnos. 13. En la historia de Peter Pan, él mataba a los niños cuando crecían. ¡No me la contés, Yuli! 14. Las iglesias tienen más fantasmas que los cementerios. 15. Los gatos son más propensos a ver fantasmas que cualquier otro animal. 17. Tienes más probabilidades de morir bañándote que de ganar la lotería. 18. Algunos niños confunden a los fantasmas con amigos imaginarios. 19. Se dice que cuando estás solo y escuchas un pitido en el oído, es porque alguien muerto quiere jugar contigo. La ciencia dice que es porque perdiste una neurona. No sé qué me da más miedo. 20. En tu boca pueden llegar a existir más bacterias que humanos. Abro hilo de cómo meterse voluntariamente en los sueños de quien quieras. Antes que nada, este tipo de cosas funciona si de verdad crees que funcionan. Es como la ley de la atracción. Si no crees al 100% que va a pasar, no va a pasar. Que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Voy a iniciar con la historia de cómo me funcionó para que vean que sí jala. Y así mismo decirles cómo funciona. Ahí va la historia. Vi a un amigo hace unas semanas. Usamos cubrebocas y tuvimos la Susana a distancia, gente. Y platicamos sobre nuestro pasado. Sueños, aventuras, anécdotas, etc. Al momento de despedirnos, me agradeció por haberlo escuchado y se echó un speech antes de meterse al carro. Yo me guardo todo y no soy muy buena expresándome verbalmente. Entonces no le dije nada y se fue. Me quedé pensando por unos días en las cosas que le pude haber agradecido en ese momento o las cosas que le pude haber dicho o lo que sea. No hablo mucho por mensaje con ese amigo porque está en contra de la tecnología. Tiene Instagram pero casi no lo usa. Entonces era imposible volver a comunicarme con él. Por lo que recurría a lo que estaban ustedes esperando. Meterme en sus sueños. Ahora sí, vienes los chidos. Lo primero que tienen que hacer es conocer muy bien a la persona. Tienen que asegurarse de que ya estén dormidos cuando ustedes inician el proceso por lo que tendrán que saber su horario de dormir. En mi caso, yo sí me lo sé. Aquí va la parte donde la mayoría se aleja del proceso porque no creen. Tienen que pedirle a Dios, astros, el universo o a cualquier fuerza mayor a ustedes en la que ustedes crean que les den la oportunidad de ser invitados a los sueños de esa persona. Los sueños son lo más cercano que tenemos a un universo paralelo, si es que no lo son. Entonces es posible encontrarse con otra persona voluntariamente en dicho universo. Una vez que piden ser invitados, tienen que poner en claro sus intenciones. Yo dije que quería aparecer en sus sueños para decirle a mi amigo lo valioso que es para mí y hacerle saber que lo valoro mucho porque no tuve la oportunidad de decirle la última vez que lo vi. Dije eso y dormí. Fue la noche más incómoda de mi vida. Era como si estuviera cerrando los ojos toda la noche sin poder dormir, pero en realidad sí estaba dormida, como un sueño muy ligero. Era como si me despertara cada 30 minutos, pero en realidad seguía dormida. Al día siguiente era como si no hubiera descansado, como si hubiera regresado de un viaje largo sin poder dormir, pero curiosamente no tenía sueño. En fin, me desperté con este mensaje de mi amigo. Lo intenté con una amiga que no he podido felicitar en persona por un negocio que está iniciando después de dos días de lo de mi amigo a ver si no había sido coincidencia. Volví a dormir súper incómoda y me envió esto al día siguiente. Sí, sí intenté colarme en el sueño de Alex Turner, pero sinceramente no creo que haya pasado porque no conozco sus horarios de dormir. Mucho menos lo conozco en persona, así que solo intenten esto con la gente que conocen y con las que tienen buenas intenciones. Si no les funciona, no es porque este pedo sea imposible. Solo reevalúen sus intenciones y a las personas con las que están intentando esto. Y les sugiero que no lo hagan muy seguido. Te consume mucha energía, así que háganlo cuando de verdad tengan que hacerlo. Responderé dos preguntas comunes. Uno, no. No puedes estar en más de un sueño a la vez o con más personas. Solo una ya te consume mucha energía. Dos, no. Tú no estás viviendo el sueño. Si esa persona no te dice que soñó contigo, no sabrás si estuviste ahí. Haznos un favor, Bob Esponja. No te metas más en nuestros sueños. No te metas más en nuestros sueños. No te metas más en nuestros sueños. Siente con que te veamos todo el día. Les voy a contar sobre los Backrooms y mi experiencia ahí dentro. El concepto de The Backrooms surgió cuando un usuario anónimo comentó una foto en 4chan que formaba parte de un hilo de sitios inquietantes o perturbadores. No sé si tenga que leer esto. Espero que no porque es mucho inglés y no sé inglés. Explica cómo si hay una falla en la realidad, puede que acabes en los Backrooms, que consiste en más de 6 millones de millas cuadradas, con paredes tapizadas del mismo amarillo, ruido molesto de las luces y alfombra húmeda, sin mencionar las entidades que habitan ahí. Probablemente reconozcas las imágenes. Ya muchísima gente ha reclamado tener memorias de estas, aunque no recuerdan haber estado ahí en un momento específico, ya sea por un sueño o un recuerdo inexplicable. Muchos confirman su existencia. Este lugar se divide en tres niveles y más por descubrir. El nivel 0 es en donde la gente suele despertar. Si despiertas aquí, mantén la calma y camina por el laberinto de paredes amarillas. Es poco probable encontrar algún monstruo o criatura aquí. Este nivel tiene poco peligro. Si por alguna razón llegas a ver algo, rápidamente volteate y sigue caminando. Con calma, no mires atrás. Hay varios puntos de salida. Hay poca probabilidad de regresar a tu realidad por ahí. Si tienes suerte, saldrás solo para entrar nuevamente al nivel 0. Pero si no, saldrás al nivel 1. Este nivel se puede alcanzar ya sea por una salida o al caminar por un largo tiempo. El camino es casi notable, pero las paredes comienzan a mostrar hongos. Los techos se ven húmedos, la alfombra en mal estado y las luces fallan constantemente. Es muy común que la luz se vaya por unos minutos o algunas horas. Aumenta la dificultad del nivel ya que aquí es donde comienzan a salir las entidades y las criaturas, desde perros sin piel hasta figuras humanoides. Aquí sí es necesario correr y no voltear. Parece ser malo tener que buscar rincones seguros para dormir, estar constantemente escapando de monstruos y gritos que retumban por las paredes, y estar expuestos a la oscuridad por horas y horas, pero no se compara con el siguiente nivel, al cual se llega de la misma manera. El nivel 2 es el más peligroso explorado actualmente. Consiste en un laberinto de corredores sin fin. Si eres claustrofóbico, esto no es para ti. Los pasillos de concreto son alineados por tuberías infinitas, y en ellos habitan otro tipo de monstruos. La temperatura cambia constantemente dentro de los corredores. Si el calor llega a aumentar sin señales de disminuir, regresa y toma otro camino. Si llegas a ver una entidad aparentemente humana, regresa corriendo y toma otro camino. Recuerda que en total los niveles suman 6 millones de millas cuadradas. Es casi imposible toparte a otro sobreviviente humano. Por más que lo parezca, no lo es. Son terriblemente hostiles y atacarán al momento que te cruces en su camino. Como si el ser perseguido y la claustrofobia no fueran suficientes para volverte loco, el constante sonido de las tuberías y la maquinaria que recorre las paredes probablemente lo es. Nunca cesando. Nunca. Es el último nivel oficialmente explorado. Aunque se puede encontrar poca información sobre los niveles del 3 al 7. Algunos son menos peligrosos, otros están en total oscuridad, y otros están inundados con agua que llega hasta las rodillas o más. Se han creado varios videojuegos basados en este concepto. Pero ya sea solo un concepto, un creepypasta o un intento de asustar a la gente, es impresionante la cantidad de personas que recuerda estar en The Backdreams, o que sueña con ellos sin saber de su existencia. Bueno, ya que saben la historia detrás de este lugar, les contaré mi experiencia. Algo corta. A los 13 me dio insomnio por empezar a tener parálisis de sueño. Me daba tanto miedo que me pasara que mi cuerpo lo relacionó con dormir y no podía acostarme sin sentir que me moría. Pues una noche, entre que estaba despierta y dormida, abrí los ojos y estaba en mi cuarto. Se los juro que parpadeé y estaba en el nivel 2 de The Backdreams. Tengo que aclarar que toda esa información salió el año pasado, entonces no me pude haber influenciado de nada que haya visto en internet. Además de que ayer me di cuenta de dónde reconocía las imágenes. Bueno, me despierto y estoy acostada en el suelo atravesando el pasillo. Volteaba para un lado infinito, para el otro también. Tenía tanto miedo que no me podía parar. Vi las paredes y el techo lleno de tubos de diferentes tamaños y el ruido de estos era inquietante. Puede que haya despertado en un área donde no había tanto calor, porque no recuerdo estarme asando. Pero bueno, después de analizar los tubos, sin pararme, nunca me paré, by the way. Y las paredes cementosas, volteo hacia mi derecha y está ahí una de las cosas del nivel 2. Estaba viendo a la figura humana, toda sombreada, con el jebus en la boca y no podía correr. Literalmente no podía hacer nada. La cosa estaba parada, como probándome a ver si hacía algo o tratando de asustarme, no lo sé. Entonces cerré los ojos fuerte, pensando que era un sueño y tratando de despertar. Pero cuando los abro, se me avienta la cosa. Y no mames, neta, me cagué del susto. Literal me aplicó un jumpscare el pelao. Cuando el monstruo agarró mi cara, me desperté, en la misma posición en la que estaba acostada en the backrooms, no mames. Neta brinqué de la cama y probablemente empecé a llorar o algo. Y pues sí, esa fue mi corta y pedorra experiencia ahí. Pudo haber sido parálisis de sueño o no más una pesadilla, pero lo cerca que estaba de la historia me impresionó. Pero bueno, son las 3.20 am, mañana tengo clases online y probablemente ya no voy a dormir. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.